¿Qué es la responsabilidad de la EPS? La responsabilidad de la EPS a través de la cual se va a prestar el servicio, la red de proveedores o de prestadores. Y tres, son las responsables de continuar con el trámite del recobro ante el FOSIGA, es decir, de preparar los documentos y presentarlos al FOSIGA para que prueba de auditoría le efectúe el respectivo reconocimiento y pago de los recursos a los que haya lugar.